Para el economista Luis Murillo, los proyectos de infraestructura en el país son apremiantes y argumenta el porqué de su aseveración. Bueno, sencillamente porque son proyectos de largo periodo de maduración y normalmente es un recurso que se proyecta al más largo plazo. Esto significa que los recursos de inversión pública, como puente de nivel, como carretera, generan una determinada actividad económica que, por lo general, se proyectan a varios años. Entonces, a pesar de que el resto de actividades económicas de carácter coyuntural puedan caer en una recesión económica, estos proyectos de inversión se mantienen en el más largo plazo. A ver, por supuesto, son proyectos que son a 15, 20 años y normalmente traen aparejados recursos, pero también desembolso periódico y eso está generando, digamos, un flujo de recursos. Por ejemplo, cuando tú haces un proyecto de carretera o estos puentes a desnivel, nosotros observamos desde que hace más o menos unos cuatro años se han venido construyendo y a pesar de la recesión se sigue, en este caso, avanzando en la temática. No obstante, Luis Murillo señaló el factor de riesgo que presentan los proyectos de infraestructura. Estarían sujetos a riesgo y esa inversión, a largo plazo, puede ser de que se disminuya por la inestabilidad socioeconómica que tiene el país. Para Noticias 12, Helmut Canales.